Siempre te pregunto ¿Y cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Es you desesperado Y tú no contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más te quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Es you desesperado Y tú no contestando Quizás, quizás, quizás Siempre te pregunto ¿Y cuándo, cómo y dónde? Pero siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y así pasan los días Es you desesperado Y tú no contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuento, hasta cuento Y así pasan los días Y tú, desesperando Y tú, tú contestando Estás, estás, estás Estás, estás, estás Estás, estás